Ban Plus con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. Tenemos ahora la intervención de Johnny Carmona desde San Diego en Carabobo. Entonces fíjate, hablando de administración, aprobamos un fondo especial. Entonces te preguntan, Elía, ¿debemos incluirlo en el aviso de cobro? Primero, Juancho, destacar cómo hemos ido uniendo a toda Venezuela y cómo en un solo programa tenemos gente del norte, del sur, del este, del oeste, de todo el país que coinciden aquí en El Solidario y en micondominio.com. En este caso, la idea es que sí lo refleje. Si ustedes deciden un nuevo, un aporte para un fondo de reserva, para un fondo especial, para el ascensor, claro que tienen que reflejarlo allí. Es una decisión de la comunidad. Tiene toda la razón de ser reflejado. Y además hay algo muy importante. Si ustedes lo reflejan allí, queda clara que es una obligación del copropietario el hacer ese aporte. Y eso implica que si hay un retraso, un retraso significativo, un alto nivel de morosidad, en ese caso tú vas a poder introducir una demanda por cobro de bolívares, fundamentado en el artículo 14 de la Ley de Propiedad Horizontal, que dice que ese aviso de cobro es un título ejecutivo. Y si el monto de la cuota extraordinaria no está allí, tú no tienes cómo cobrarlo. Así que sí hay que hacerlo. Van Plus, con su cuenta custodia en divisas a nombre de tu condominio. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario.